...económica, en lo que es el turismo culinario. Nos está hablando de la afectación que habían tenido los restaurantes, hoteles y afines en lo que ha sido la pandemia de la COVID-19. Muchos de ellos incluso quebraron. Sí, efectivamente en Guaral nosotros tenemos una comunidad de asociados de aproximadamente 25, de los cuales pues estamos activos 12 nomás, ¿no? Lamentablemente sí nos afectó, como a muchos cocineros, chefs a nivel del país que les ha afectado. El sector turístico, tú sabes, ha sido el más afectado en toda esta pandemia, ¿no? Sin lugar a duda también los hoteles, ¿no? Los hoteles que realmente tuvimos que cerrar y que hoy en día pues está costándonos mucho trabajo reactivarnos. Sin embargo, bueno, mañana empieza fin de semana largo, ¿no? Es una buena oportunidad para poder visitar Guaral, como también de seguro otros lugares, pero nosotros le presentamos en esta oportunidad Guaral como destino, un circuito turístico en lo que es turismo culinario, ¿no? Muy reconocido en todo el país y a nivel mundial por la buena preparación de lo que es el chancho al palo. Hemos tenido muy buenos exponentes, por ejemplo, en Mistura, también en los festivales a nivel internacional, donde el chancho al palo ha representado muy bien al Perú. Sí, efectivamente es orgullosísima a nosotros de nuestra culinaria y que realmente ha sido el acompañamiento también de las autoridades y un agradecimiento muy especial a Pro en Perú, porque nos ha acompañado desde el primer momento en esto de poner en vitrina ese plato emblemático, ¿no? Algo que te quería comentar, Romy, nosotros, cierto, íbamos a las ferias nacionales, pero ¿por qué no traer las ferias nacionales a Guaral? Entonces, enmarcados dentro de un proyecto de ordenanza, nosotros decidimos celebrar el día del chancho al palo. Cada tercer domingo de octubre en Guaral, desde el año 2013, celebramos el día del chancho al palo. Entonces, en honor a ese plato que nos abrió las puertas del Perú y al mundo, pues hoy día estamos de fiesta en Guaral. El mes de octubre se pone de gala a Guaral, celebrando esta fiesta que ya ahora es nacional, porque empezó a nivel provincial, regional y ahora es nacional, pues tenemos muchas visitas y que justo la unión de muchos emprendedores, empresarios, ha hecho que esta ruta sea una ruta excepcional gastronómica cerca de Lima, ¿no? A una hora y media, ¿no? Exactamente, a una hora y media, hoy el plato bandera nuestro es el chancho al palo, ¿no? Si hacemos Guaral, hablaban anteriormente de nuestras famosas naranjas guando, luego de la unión Guaral y ahora decir Guaral es del crujiente, de ese chanchito agradable que solamente lo consumen en ferias, en festivales, porque no es fácil prepararlo. Exacto, hay que también saber prepararlo, ¿no? Y es una buena característica que ha podido identificar o que identifica claramente a Guaral, ¿no? Entonces, justo estábamos reflexionando sobre cuando hablamos de qué es Guaral, ¿no? Guaral, usted bien decía la naranja guando, la rica mandarina, pero también ahora es su chancho al palo. Usted ha tenido bien traernos algo o algunas de las, de los grandes potenciales que tiene Guaral. Por este lado nos ha traído mandarinas, por ejemplo. Exacto, que simboliza la naturaleza, simboliza la agricultura y justamente gracias a ello, pues podemos tener los mejores frutos del valle y que somos la despensa de Lima, ¿no? Somos, son mandarinas ahora de agroexportación, ¿no? Tú sabes que hay que pasar todo, todo un procedimiento de calidad para poder lograr tener esa certificación óptima para poder salir al mercado internacional tan exigente, ¿no? De igual manera, el chancho al palo, ¿no? Que ya es un producto ya de exportación. No solamente lo disfrutamos en Guaral, en Lima, sino también ya hemos llevado ese famoso platillo a disfrutarlo a diferentes países, ¿no? Como Estados Unidos, hemos estado en Bélgica, hemos estado también en Francia, hemos hecho un intercambio cultural, ¿no? Con la capital gastronómica del mundo, ¿no? En Francia y nosotros, Guaral, ahí presentes y gracias a Promperú fuimos con los superfoods, ¿no? A demostrar los productos andinos, cómo nosotros demostramos esa diversidad de papas y de productos propios de nuestras tierras, ¿no? Y este famoso chancho al palo, pues, nos abre la puerta para poder llegar a muchos hogares, ¿no? Sí, queremos destacar lo que usted acaba de mencionar, cómo la unión, ¿no?, de cada uno de los empresarios en Guaral ha podido, han podido, ¿no?, crear esta asociación, poder unirse también, porque entendemos que la pandemia, bueno, a todos nos tomó por sorpresa, pero en particular a los que son empresarios, al menos en el rubro de restaurantes, muchos de ellos seguro ya tenían en stock, ¿no?, alimentos de seguro que también se perdieron, o en algunos casos procedió también la donación, ¿no?, para que no se pierda esto, pero dentro de todo lo difícil, ustedes han podido salir adelante, se han unido y ahora están próximos a celebrar este Día del Chancho al Palo, que es el tercer domingo de cada octubre. Sí, tercer domingo del mes de octubre, celebramos nosotros en Guaral, sí, el Día del Chancho al Palo. Y ahora en este año, pues, como lo has comentado, en la reactivación responsable y sostenible del turismo, ya post-COVID, ya no usamos mascarillas, ya estamos vacunaditos, entonces ahora no hay pretexto para quedarse en casa y salir y disfrutar sanamente y disfrutar de todos los manjares que vamos a mostrar en este festival. Muy bien, el festival empieza el 14, va el 14, 15 y 16 de octubre en las instalaciones del Boulevard Gastronómico de la ciudad de Guaral. Sin embargo, volvemos a mencionar ya, nuestro público televidente puede degustar de algunas de las grandes bondades que tiene Guaral desde mañana, ¿no? Algunas para el sector público, por ejemplo, es feriado, puede en una hora y media llegar hasta este punto muy cerca de Lima y disfrutar de un tiempo de esparcimiento, de buena comida también, junto a la familia. Pero también usted nos mencionaba de que hay una ruta de un circuito turístico también. Tenemos el circuito gastronómico por un lado, ¿no? Pero también está el RUPAC, es un circuito de contacto directo con la naturaleza. Sí, gracias, Romy. Justo, nosotros estamos trabajando este producto turístico denominado Naturaleza, Gastronomía y Arqueología Milenaria cerca de Lima. Invitamos a las rutas cortas y que en ello, pues, podemos encontrar aquí, en nuestra región Lima, en las alturas de Guaral, ¿no? A una arquitectura arqueológica milenaria, no cerca de ti. Esta se llama RUPAC. Si la comparamos con el Machu Picchu y Limeño, claro, una comparación muy buena porque RUPAC conserva todas sus estructuras en base a piedra increíblemente bien y algo muy particular, tiene los techos de piedra. Entonces, ni arqueólogos, ni arquitectos, ni ingenieros pueden determinar el valor real de RUPAC, ¿no? Hoy, RUPAC está siendo considerado ya como uno de los destinos de atractivos importantes en el turismo de aventura, ¿no? Porque, como te comenté, hay que llegar a dos horas después de llegar a Guaral, a un pueblito llamado San Salvador de Pampas, y desde ahí empezar un trekking moderado alto. De llegar allá, de verdad, es una maravillosa porque... Estás en el contacto directo con la naturaleza, ves el famosísimo colchón de nubes de muy abajo, ¿no? Y luego, pues, el premio tuyo, tomarte una foto al lado de RUPAC, que es una foto de postal para toda tu vida. Y ya de regreso, nuevamente, el circuito gastronómico. Vamos a disfrutar de todo lo que la naturaleza te da, los vinos que también son muy agradables en Guaral, que acompañan muy bien al chanchito del palo. Hay algo importante que quería convertarte, Romy. Nosotros, en agradecimiento a este plato que bendició a Guaral, pues, nos hemos unido a muchas empresas, ¿no? Y ahí también el sector privado se pone de pie, y estamos, gracias a la empresa Redondos, estamos poniendo más de 20 rejas para hacer el chancho al palo más grande del Perú. Y el objetivo nuestro es un objetivo solidario muy importante. Vamos a donar más de 2.500 platos de chancho a comunidades aledañas de Guaral, comedores populares, centros... Exacto, de los que menos tienen, y que disfruten, ¿no?, de ese plato que realmente ha puesto en vitrina nuestra provincia. Muy bien, queremos resaltar que este festival que se viene desarrollando en Guaral, tiene el respaldo, ¿no?, del Mincetur y también de Prom Perú. Así es. ¿No?, lo que le da un poco todos los lineamientos, ¿no?, la formalidad de que es un festival seguro para todas las familias, ¿no? Y sobre todo también hay que mencionar que este 14 de octubre, que empieza el noveno festival del chancho al palo, va a estar en Guaral el bus de la marca Perú, ¿no?, que los está apoyando Prom Perú para poder seguir difundiendo esta maravilla de lo que es Guaral. Sí, reinicia, después de una pausa, reinicia su primera salida en Guaral. Realmente para nosotros es una gran alegría, porque va a llevar autoridades importantes del sector, va a estar el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, inaugurando el festival en esa nueva reapertura de la reactivación económica, ¿no?, post-COVID. Y luego de ahí también vamos a tener muchos presidentes gremiales que nos acompañan. Realmente para nosotros ha sido un sueño hecho realidad, ¿no?, de ver cómo el destino culinario de Guaral cada día va logrando tener un lugar muy importante en la gastronomía peruana, ¿no? Ya estamos en las hojas importantes de la historia de la gastronomía peruana. Excelente, nos da mucho gusto escuchar experiencias de cómo se sale adelante, ¿no?, de cómo con unión, con mucho trabajo también, sin decaer, ¿no?, porque hay que persistir, porque muchos de Seguro Negocios en algún momento estuvieron a punto de tirar la toalla, ¿no?, muchos empresarios, pero están aquí y forman parte de esta asociación ahora, Guaral, y sacan adelante este noveno festival, este noveno festival, así que nos toca a nosotros como públicos simplemente poder degustar y poder apreciar cada uno de los buenos proyectos que ustedes sacan adelante, en el caso turístico, en el caso de la gastronomía, en el caso de sus bebidas también, así que invitamos a todo nuestro público a ser parte de este gran proyecto que une a los empresarios de Guaral en poder sacar adelante, sacar a flote esta ruta del turismo culinario y a solo hora y media de Lima, para todos los limeños y también para todo el país. Cuando esté por Lima, una vueltita por Guaral y ahí están disfrutando de lo maravilloso que nos trae Guaral. Muchísimas gracias por estar con nosotros y solo resaltar, este festival va el 14, 15 y 16 de octubre, pero ya pueden ir mañana a disfrutar del fin de semana largo en Guaral. Sí, claro, Guaral los espera siempre con los brazos abiertos a disfrutar lo mejor de todo lo que le podemos ofrecer. Muy bien, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Rosalena Valcázar, ella es presidenta o presidente de Ahora Guaral, que es la asociación de hoteles, restaurantes y afines de la provincia de Guaral. Muchísimas gracias. Gracias.